Encuentran a miembros de la Guardia Nacional de Estados Unidos durmiendo dentro de un vehículo de la patrulla fronteriza, mientras un grupo de migrantes recién llegados aguardaban para entregarse a las autoridades. Un video exclusivo de Fox Business Network muestra cómo los agentes dormían dentro del vehículo. La corresponsal de Fox, Hillary Valle, y su camarógrafo Tyson Rove se encontraban en la zona de Roma, en Texas, en la madrugada del martes cubriendo una ola de inmigrantes que acababa de ingresar a Estados Unidos. De acuerdo con Fox News, la reportera y su camarógrafo se encontraron con una camioneta de la patrulla fronteriza estacionada en una zona de la frontera. Dentro del vehículo había dos miembros de la Guardia Nacional dormidos, en lugar de estar vigilando el punto de entrada ilegal. Según el medio reseñado, uno de los seis migrantes se encontraba a un par de metros de distancia del vehículo, esperando ser detenido y procesados intencionalmente por las autoridades. Después de varios minutos sin que los agentes se movieran, uno de los migrantes se acercó al vehículo de la patrulla y golpeó suavemente la ventana para alertar a los guardias.